29 de mayo del 2015, mi nombre es Jenny Garayobre Colombié, vocera de Pedro Luis Beltel y coordinadora del Frente Blanco Zapata Camayo. Este 27 de mayo del año en curso, en el Batey Grua Nueva depositan más de 50 cajas de jabones de baño. El pueblo daba gracias al directorio democrático cubano por haber hecho la denuncia públicamente, ya que gracias a la denuncia se le da solución a los problemas del pueblo. Reportó desde el Batey Grua Nueva, Ciego de Habla, Jenny Garayobre Colombié.